Liga Deportiva La Jolense regresa a las prácticas luego de su periodo de vacaciones esta tarde. Pero los manudos aún tienen por definir un tema, la continuidad del defensor José Andrés Salvatierra. El joven futbolista aún no renueva con la institución, tras terminar su contrato el pasado 30 de diciembre. El presidente Raúl Pinto había confirmado días atrás a Deporte Repertel, su deseo de la permanencia de Salvatierra. Pero a esta hora aún no hay renovación. Sí, no, por ahí, inclusive antes de salir de vacaciones, casi que habíamos dejado un 90% del contrato. Por ahí lo que sí falta de confirmar son algunos montos para los siguientes años. Pero no, creo que casi que todo está hablado, simplemente terminar de arreglar eso. Ahora me toca esperar que el presidente vuelva al club para terminar de finiquitar esa parte económica y firmar el contrato. José Andrés Salvatierra tiene ocho torneos con la liga. De marcharse sería el fútbol internacional. Acá en Costa Rica mi primera opción siempre será la liga. No llegaron a un acuerdo, sí vería otra opción, pero sí estaría 90 alguna opción afuera. El futbolista estuvo fuera del torneo anterior por una lesión en una de sus rodillas. Gracias. 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 Gracias.